Noctomezo en Esperantillo La rusa presidente telefona y conversa con su Ucrania paralelada Ellos discutieron sobre la situación en Ucrania y intercambieron opiniones sobre el remedio en exceso por finir el conflicto en el oriente de este país La economía crece muy rápido La Federación Reserva del Sistema de este país publica un reporte sobre la economía nacional Acertando que el de julio ha crecido la economía y la crezca no ha sido evidente en la región o en la tierra El britán anunció una nueva contra el terrorismo y remedio La ciudad del ministro David Cameron ha anunciado que el britán aplicó más severas y maneras por la ayuda de los terroristas y los extremistas en la tierra Esta es la historia nueva Gracias por ver el video Hasta la próxima Gracias por ver el video